Ay, y volvió un día, volvió gracias a su mami, que el otro día nos hablamos, nosotros hemos, por suerte, gestado una hermosa amistad. Hace un montón que no nos veíamos desde el viaje a Colombia, desde que se fueron a esas playas, me salió raro, medio venezolano, mexicano. Es un colombiano raro, lo mío mío. Y estamos hablando de nuestra pequeña genio que adoramos, nos encanta que venga a visitarnos, la mini emprendedora. Ahora pregunté, claro, me olvidé que era pisiana, que en marzo cumpleaños, sigue teniendo siete, sigue teniendo siete. Nuestra hermosa Emilia. Hola, Emi. Hola, Vale, ¿cómo estás? Yo re feliz de que estés de vuelta acá, gracias a mamá Jenny, que el otro día justo charloteando. Hola, Vale, ¿cómo estás? ¿Bien vos? ¿Está para que venga a mí? Sí. A ver, ahí te ves bien, perfecto. Mirá, vamos a poner el micrófono ahí y te ves hermosa. ¿Cómo estás? Bien, re bien, desde el día es que a Colombia, cansadora. ¿Fueron en camioneta? Sí. ¿Vos no manejaste? Sí. ¿No manejaste? No. Ah, menos mal. Te imaginas iba así, en la camioneta. ¿Me dijiste que tenías qué? Bueno, una sorpresa de las que yo hacía. ¿En serio? Sí. A ver, cierra los ojos. Es. Ay, miren lo que me regaló Emilia, de burbujas, arroba, ahí los tienen en pantalla, arroba, burbujas, punto, ¿verdad Jenny? Punto NQN, a ver qué me trajo de regalito, acá está la etiqueta, llame, ¿es para el celu o para...? Sí, es para el celu. ¿Cómo sabías que la mía la regaló? Yo la regalé, ¿se acuerdan que me compré una y se la regalé a mi sobrina porque le re gustó? Así que ya lo voy a poner. Emi. Sí, me imaginas que te iba a gustar. Ay, porque es más linda, con Emi tenemos así una conexión muy hermosa. Bueno, ¿cómo te fue en Colombia? Porque le contamos a la audiencia, era un encuentro de mini emprendedoras, ¿verdad? Sí. También era de juvenil, o sea, era desde los 5 años hasta los 17, 18, por ahí. Ah, bien. Y bueno, llegaron a Colombia primero, hermoso, ¿no? Sí, sí, re lindo. ¿El mar? ¿Un lujo? No, no fuimos al mar, pero igual fuimos a una playita, pero en Perú. Ay, qué lindo que es Perú, por Dios, ¿viste lo que es? Yo amo Perú. Y ahí te encontraste con qué, por ejemplo, con muchas novedades, conociste gente, armaste tu stand. Sí, el último día, armaste mi stand. ¿El último día? Conocí a un montón de personas, me hice un montón de amigos. Ay, qué bueno. Así que la pasé re bien en Colombia. También íbamos a visitar a unos amigos. El primer día, el primer día, yo no sabía qué íbamos a hacer, ¿viste? Claro. Entonces estaba re ansiosa, re bajita. Estaba re nerviosa porque era el primer encuentro en Colombia, ¿viste? ¿Cómo es esto? Y primer día, nervios. También fueron a cantar unas cantantes que me encantaron, como encantaron, ¿viste? Y después del segundo día ya me iba a empezar acostumbrando, ¿viste? Claro. Y desde el primer día, el día que me fui, ya voy extrañando muchos a mis amigos. ¿En serio? De Colombia, sí. ¿Te escribís con ellos? Sí. Muy bien. Hasta tenemos un grupo. ¿Y son todos chiquitos como vos? Sí. Ah, muy bien. Eso es rinpo. Voy conociendo a mamá y a papá. Y contame cómo fue para vos, porque eras la única argentina, aparte. Sí. Y te preguntaban cómo era Argentina. Porque viste que cuando uno a veces viaja a otros países, escuchan la palabra Patagonia. Vos decís Patagonia, ubican, pero ahí decís Neuquén, dice, ¿dónde quedas? Te preguntaban dónde vivís, en qué lugar del mapa queda. No, solo me preguntaron dónde vivía y yo les dije en la Patagonia de Argentina. Porque lo que pasa es que la organizadora me invitó a mí, ya sabía que iba, que era de Argentina. Por eso. Y trajiste ideas nuevas. ¿Cómo fue para vos cuando volvieron? Aparte que unas ganas de quedarte, imagino, un mes entero allá. Pero, ¿cómo fue volver? ¿Trajiste ideas nuevas? Dijiste, todo esto que aprendí. Sí, traje un montón de proyectos y ideas nuevas. ¿Y qué pensás hacer este año? En mis proyectos, tengo uno de mis mejores proyectos para mí es armar un taller, un curso para niños y les voy a enseñar a hacer pulseras y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento. ArrobaBurbujas.nqn. Empiecen a seguirle, Emilia, que ya tiene un montón de seguidores, pero está re bueno que decían. A mí, por ejemplo, mira, yo ya se lo puse al celu. ¿Esto tiene un nombre o no? ¿Cómo se llaman estos? Se llama Estrap. Ah, porque me encanta porque listo, pum, no pierdo más el celular, no lo toco yo ahora en la mano. Me encanta. Por ejemplo, estos talleres que vas a preparar, ¿va a ser para niñas, para niños, para todo el que quiera participar? Sí. ¿Y va a ser tipo cerca de marzo, abril? ¿Tenés más o menos fecha? Sí, como abril, por ahí, porque en marzo como empiezan las clases y se tienen que empezar preparando, medio como que no va a ir gente. ¿A qué grado pasaste? Pasé a tercero. A tercero, porque esto fue muy cerquita de fin de año tu viaje. Sí. ¿Qué te dijeron tus compañeras de escuela cuando volviste del viaje? Te dijeron, Nemi, ¿dónde estuviste? Eh, ellas ya sabían porque yo cuando iba a la escuela les contaba que iba a viajar a Colombia y todo eso. Entonces, cuando llegué, ¿viste? Ellas se pusieron re felices, me empezaron a abrazar. ¡Ay, qué lindo! Y dijiste, oh, hay pensar que hace unos días estaba en Colombia, en la playita de Perú, y ahora traes con el guardapolvo en la escuela. No, a mí, no, no tengo los dos problemas esos que tienen los nenes porque a mí me encanta la escuela. A usted encanta ir a la escuela. Perdón, me dijiste, ¿qué grado pasaste? A tercero. A tercero. Y te pasa, por ejemplo, pará, ¿existe todavía la materia plástica? ¿Tienen actividades prácticas? ¿Cómo se llama hoy? Plástica. ¿Y te pasó con la seña? Decirle, seño, qué lindo lo que nos enseñan, pero mire todo lo que hago yo, le mostraste la seña. ¿Y qué te dijo? Eh, la seña, ella ya me sigue, entonces a veces me pide pedidos por ahí. ¿En serio? Ajá. Porque está re bueno que una niña, porque vos empezaste re chiquitita, seguís siendo chiquita, pero empezaste muy chiquitita con esto. Ahora quiero preguntar. Desde los seis años que empecé. Exacto. ¿Cómo se portó tu hermana? La traviesa. ¿Cómo se portó? No me acuerdo bien, pero se portó re bien. Se portó re bien, porque... Porque justo en Colombia fue su cumpleaños. ¡Qué suerte! Cumplió cuatro. Cuatro años allá en Colombia. Así que, dentro de todo lo que aprendiste y te trajiste de allá, empezaron con Mami, me imagino, se sentaron y dijeron, vamos a armar proyectos. Uno de ellos es hacer estos talleres. Sí. Y aparte, ¿te gustaría participar en ferias que hay acá en Neuquén? ¿Te gustaría esa parte? Sí, ya voy a ferias. Este jueves estoy en Feria Ariquina cerca de... Estoy cerca del río. Las ferias allá en... Ahí, sí. Es en acá en el de... En el Club Municipal... Perfecto, Río. Pegado a Capitán Morgan, digo ya. Feria Ariquina es. Ariquina. Escúchame, jueves, ¿a qué hora? A las cuatro. Jueves ocho. Che, saqué la cuenta con los dedos, si alguien no me dio cinco, seis, siete, ocho. El ocho del dos a las dieciséis. Ah, bueno, decí que está el río cerca. Así podemos ir a refrescarnos. ¿Qué vas a llevar en esta ocasión a la feria? Estoy preparando las cosas del Día de los Enamorados y como ahora están re moda los moñitos, estoy haciendo collar con moñitos. ¡Ay, me encantan! ¿Y de varios colores? Sí, de diferentes. Y para los enamorados, lleno de corazón esto, me imagino. Ay, me re gustó. Ahora recién vi en este que me regalaste. Dice happy, dice feliz. Me encanta. Escúchame una cosita, Emi. Este jueves, a partir de las cuatro vas a estar en la feria. Vas a llevar, me decías, pulseras, collares. Collares, anillos. Ay, ¿empezaste a hacer anillos o ya hacías? Ah, no. Sí, de elastizados. Elastizados hago, sí. ¡Ah, me encanta! ¿Y qué más? ¿Estos? Sí, strap. Holder para lentes. ¡Ah, también! Eso está re bueno. ¿Y? ¿Cómo es esto? Trencitas. ¡Ah, me encanta! ¿Eso lo hiciste vos? Sí. ¿Ese hebilla lo hiciste vos? ¡Guau! Me encantan las hebillas. Decime que va a haber más hebillitas porque a mí me encantan con cositas. Sí, se hizo un montón para la feria. Así que este producto se me ocurrió a mí y a mi mamá ayer. Ayer. Y dijiste, mamá, por favor, un montón de hebillas, así las podemos poner cositas. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el... Tengo varios colores favoritos. Me encanta que tengas varios, yo también. ¿Cuáles son tus colores? Mi color favorito son turquesa, verde, beige y rosa. Ah, no, me mata una niña que elige el beige, me encantó. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es el... Milanesas, churrasquitos, el asado, ravioles, fideitos... Ravioles y asado y fideitos. Fideitos. Fideitos, me encanta, con quesito y manteca. Bien, ¿el gusto de helado tu favorito o los favoritos de Emilia? ¿Cuáles son? El de crema cielo. Sí, ¿y qué otro? Cuando pedís un helado, por ejemplo. Número 12, ¿quién le toca a Emilia? Sí, señorita, le voy a preparar el helado. Dígame dos sabores, por favor. El de, ¿cómo es esto? Crema cielo. Sí, ya está. ¿Y ahora qué más? Y uno que no me acuerdo bien cómo se llama. Menta granizada, ¿no? Porque todos los pibes... Frambuesa, frutilla, ¿es una fruta o es tipo dulce de leche, así, chocolate? Es dulce, tiene tres colores, ¿cómo se llama? Claro, es una casa de una heladería. Sí, el de grido, ¿cómo se llama? Sí, es súper grido. Oh, están re buenos los gridos. Y los batidos, me encantan también. Estamos charlando con Emi, empiecen a seguirla. Mira, estamos mostrando las fotos, ¿te acordás? Ese lo armamos el año pasado cuando viniste, con todas esas fotos maravillosas que te sacaste. Nos encanta que traigas ideas nuevas. Este jueves 8 de febrero, a partir de las 4, la feria se llama Ariquina, que vos venís participando hace un tiempo, ¿verdad? En esa feria. Y tiene un montón de productos nuevos para que compartamos, entre ellos las cebillas que me encantaron. Yo estoy con mi strap súper copado nuevo, así que ya no se me va a quedar más el celular. Y queremos que la sigas en arroba burbujas.nqn, arroba burbujas.nqn. Me encanta todo lo que trabajan, desde la estética, desde las redes, los productos que hace. Y algo que es re fundamental, en lo personal, porque soy re familiera, y porque creo que así tiene que ser que los papis acompañen a los niños cuando tienen deseos de hacer algo. Y está buenísimo. Y aparte, mami que te lleva a todos lados, ¿o no? Le mandamos un beso a mamá Jenny. Y papá y hermanito se van a estar viendo. Saluda. ¿Querés saludarlos? Sí. Salude. Un beso enorme para Mika, Martín y papá. Y papi. Señoras y señores, ella es nuestra hermosa Emi. Ella forma parte de Bienvenidos al Banquete. Sabés que estás bienvenida todas las veces que quieras venir, porque nos encanta. Y otra cosa, antes de despedirme, quiero contar que con mi familia fuimos invitados a un viaje con Abrazando Corazones. ¿En serio? ¿A dónde? A un pueblo chiquitito y hay nenes que necesitan cosas, como se viene a empezar la escuela, útiles escolares. Estamos buscando juguetes, ropa, comida, todo lo que puede servir para los nenes que necesitan todo esto. Necesitan. Jenny, ¿qué localidad? Colipi. Ah, y acá. Para Colipi, que seguramente nos están escuchando. ¿Cuándo viajan, Jenny? El 24. El 24. O sea, el 24 de febrero van a viajar en familia, me imagino. Necesitamos útiles, juguetes, ropa, comida, como siempre decimos. Zapatillas. Zapatillas. Aunque sea un par de soquetes, con eso ya se ayuda un montón. Aprovechemos, viajan en la camio, que viaje llena esa caja de cosas. Arroba burbujas.nqn, escríbanle. Si no nos escriben a nosotros, podemos recepcionar y nosotros se los acercamos, se los vienen a buscar. Porque nos encanta que colabores, porque aparte le vas a llevar un montón de alegría a esos niños y eso ya me encanta. A la vuelta, entonces, del viaje vamos a tener que volver a charlar. Sí. ¿Te parece? Perdón, me dijiste el 24. 24 viajan. O sea, ¿qué cae el 24? ¿Qué semana nada más? Sábado y domingo. Así que tenemos hasta el 21, 22 para recolectar. Por favor, todos aquellos, siempre tenemos algo en casa para ayudar. Gracias, Semi, por el regalo. Miren lo que es esto, me encanta. Dice happy, feliz, algo que me caracteriza aquí. Y me encanta que vengas a RTN, sabés que esta es tu casa, que te queremos un montón y que amamos, amamos tu emprendimiento. Gracias, Semi. De nada. Jenny, te mandamos este beso para vos, a su mamá. Pablo, tú. Pablo, para papá. Pablo, para Miki y Martín, que son los hermanos. Y los abuelos, que seguro. Los abuelos, los vecinos, todos les están mirando. Capaz que sí. Capaz que sí. Y si no les decís, después la nota la van a poder ver y a todos ustedes se los decimos. En nuestra página de YouTube de RTN, buscan Bienvenidos al Banquete y ahí va a estar la hermosa Emi contando todo esto que nos acaba de decir en vivo, pero para que ustedes lo puedan ver en casa. Este aplauso es para vos. Siempre bienvenido.